Déjeme ir con más información, con más declaraciones, con más videos y con mucho más sin censura. De hecho le voy a pedir al equipo de producción que me rescate la primera parte de la entrevista exclusiva que le concede Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a Luis Guillermo Hernández, nuestro compañero, ayer presentó en el arranque, en el lanzamiento de En Agenda, esa primera parte de la entrevista con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, porque me parece que son temas muy candentes la figura de Rosa Isela Rodríguez, cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le está encargando muchas cosas importantes en materia incluso de cooperación con Estados Unidos a la secretaria, me refiero al presidente. Bueno, pues es importante rescatar esta primera parte de la entrevista exclusiva que le concede a nuestro compañero y amigo Luis Guillermo Hernández, que bien le decía, ayer lanzó su espacio en Agenda a través de Sin Censura TV. Déjeme ver si el equipo de producción ya la tiene para usted, pero antes déjeme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, el señor de la muerte, periodista de larga trayectoria, a quien admiramos y respetamos en este espacio libre como el viento. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Pues mira, empezando el canal y empezó bien, ¿no? Creo que sí, mi querido Paco, con los ajustes que son hasta cierto punto normales y esperados. Oye, Paco, pues vamos a empezar este segmento con la víbora chillando. Vamos a dejar la víbora chillando porque el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera volvió a hablar del narcoestado, del narcogobierno de Felipe Calderón, que dejó crecer la violencia usando la violencia. Estas son las declaraciones del presidente en esta mañanera realizada por allá en Oaxaca. Lo primero, considero que la estrategia que hemos llevado a cabo en todo el país y en Oaxaca es la adecuada para enfrentar el flagelo de la violencia. Creo que antes se pensaba resolver el problema de la inseguridad, de la violencia, solo con el uso de la fuerza. Se pensaba que con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, decían los gobernantes, en frente a las cámaras. No me va a temblar la mano. La ley es la ley. Y ya vimos lo que hicieron. Hubo en México, cuando menos un sexenio, el de Calderón, en que predominó un narcoestado. Porque las autoridades estaban al servicio de la delincuencia. ¿Qué hicieron también? Abandonar al pueblo, dedicarse a saquear. Llegaron al extremo de burlarse de los jóvenes, de llamarles de manera peyorativa, ninis, que ni estudian ni trabajan. Nunca hicieron nada por los jóvenes. Nosotros estamos aplicando una estrategia distinta, porque nosotros consideramos que el ser humano no es malo, por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. El presidente sigue hasta donde tope con su estrategia de seguridad diferente a lo que ofrecieron narcogobiernos como el de Felipe Calderón, asegura el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por eso, en un rato vamos a rescatar la primera parte de la entrevista con quien encabeza también en gran medida esta estrategia de seguridad, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, mi querido Paco, pues una estrategia hasta ridiculizada, pero con la que el presidente va, insisto, hasta donde tope. Porque, y entiendo en este sentido al presidente, lo otro ya se probó y falló, y falló miserablemente. El problema es que esta oposición no ha dejado al presidente en ese sentido maniobrar, porque ahora sí que en la estrategia de seguridad ningún Chile les embona a esta oposición. Si se usa al ejército y a la marina en labores de seguridad, ya en un marco legal que se está militarizando al país. Si no se utiliza al ejército, está fallando lo de abrazos, no balazos, porque las cifras. En fin, mi querido Paco, ahí están las declaraciones del presidente. Mira, Vicente, la verdad es que es un problema bien complejo, pero el presidente tiene razón cuando insiste y se mantiene en la política que él ha optado y que no es la de balazos, abrazos no balazos. Verdaderamente no tiene nada que ver. Esa es un show de la oposición, es un show que ha montado un espectáculo, que ha montado el PAN, el PRI, algunos empresarios encabezados por Claudio Quis González, por Gustavo de Hoyos Walter. No, mira, el presidente tiene razón cuando destaca que es necesario atender las causas de la violencia. Mira, yo, en ocasiones cuando voy a conferencias les pongo un ejemplo a la gente con la que interactúo y les digo, a ver, si mañana el presidente con algunas de sus políticas, el poder judicial que va para otro lado, la Fiscalía General de la República, pero supongamos que capturaran, enjuiciaran y encarcelaran a todos los capos del crimen organizado o los de todos los cárteles y desbarataran a los principales cárteles. ¿Se va a acabar la violencia en este país? No, claro que no, claro que no, Vicente, no se acaba la violencia porque tiene causas estructurales. Mira, la pobreza, por ejemplo, una parte de la pobreza, no es que la pobreza impulse la violencia o genere violencia, pero una parte de la violencia, lo que han hecho el PAN, el PRI, algunos de esos empresarios, los medios corporativos tradicionales, es que nos han vendido cada uno a su manera la ilusión o la fantasía o lo que la idea que la violencia en México terminará si atendemos solamente las causas del narcotráfico. Y eso es engañoso, es tramposo y nos han dicho que lo van a acabar en seis años y eso también es otra trampa. No, mira, la violencia tiene otras causas, una parte de la violencia y de la gran violencia. Nosotros vemos o visibilizamos la del narcotráfico porque sí es impresionante y a pantalla, pero es necesario visibilizar y atender la otra causa de la violencia que se genera a partir de la falta de educación, de espacios de cultura, del olvido en que lo tuvieron los gobiernos del PRI y luego los gobiernos del PAN, del olvido en que tuvieron a la población un sistema que se creó para atender solo a las clases privilegiadas que, ¿a quiénes atendieron el PRI y el PAN? A los empresarios, a los banqueros, a los grandes comerciantes, a los industriales, a los dueños de los medios corporativos, a un sector de la llamada intelectualidad o a los periodistas ilustrados como los llamaba Genaro García Luna y desde luego a las élites del poder político y a la llamada burocracia dorada, a eso servían. El resto de la población quedó en el olvido. Entonces nosotros vemos esa violencia del narcotráfico, pero mira, si vamos al sur del país, si vamos al norte, si vamos a la Ciudad de México, hay otra violencia que es tan peligrosa como la violencia del narco y la violencia estructural ocasionada por todos esos fenómenos afecta a todo el país. El neoliberalismo que emerge en México con Miguel de la Madrid y consolida Carlos Salinas de Gortari propició una severa desigualdad sumado eso a la corrupción histórica del PRI que sedujo al PAN y que luego se incrustó o que ya venía incrustada en las élites del poder judicial y en la PGR. El capitalismo ha sido salvaje con este país y no solo con este hay que ir al resto de América Latina hay una violencia estructural que se tiene que atender no con violencia se tiene que atender con programas sociales con educación con cultura en la medida que haya un equilibrio y al mismo tiempo ciertamente que se tenga que combatir al narcotráfico y a otras ramas del crimen organizado va a bajar va a bajar pero claro hay a los medios corporativos que hay una campaña y a los empresarios no les conviene ¿por qué? porque están montados en imponer un sistema que ha fracasado pero que han del que se han beneficiado mira el sistema neoliberal ha sido muy exitoso o fue muy exitoso para ellos ¿por qué? porque socializó todas sus pérdidas nosotros pagamos todo todo lo que ellos se robaron ¿qué fue eso? el Fubaproa fue un robo otros programas te digo hablamos del Fubaproa porque es el mayor robo de este país o que se ha dado a través del gobierno y las élites del poder pero hay muchos programas el FICORCA que impuso de la Madrid y con ayuda de Ernesto Cedillo que era funcionario del Banco de México para apoyar a los 20 empresarios más importantes de este país y que se robaron literalmente 12.500 millones de dólares por lo menos ¿sí? rescate carretero ¿han socializado todas las pérdidas y ya han olvidado a todas las poblaciones? pues hay que ver la pobreza se da en el norte en el sur mira yo hasta hace hasta el año pasado iba una vez una vez o dos por año a Nuevo León hay que ir a Barros de Nuevo León de Monterrey que es la joya que presumen los empresarios hay una violencia estructural que solo va a disminuir y se va a controlar si se atienden a las causas que advierte el presidente de lo contrario López Obrador va a terminar su sexenio y los empresarios van a seguir van a seguir montados en su macho de combatir violencia con violencia eso no funcionó eso solo sirvió para un grupo y a ese grupo lo quieren atender si se atienden si se atienden